Estamos del templo de Dios del Viento, estamos exactamente frente al templo mayor, pero del lado de la camilla del Dios de la Lluvia, que se atlama. Entonces, exactamente un edificio mixto, de plata mixta, de una forma rectangular, que posiblemente tenga de longitud 34 metros de norte a sur, de oriente a donde nos conocemos.